Música Señor recuerda que hay el programa de capacitación en la Secretaría de Movilidad, nos debe de llamar, listo Lo invitamos a comportarse en las vías, a emplear su vida y la de los demás, listo, bien juiciosos por favor Mi nombre es Luis Guillermo, es muy bueno que repartan estos cascos para la seguridad de las personas Ya que mucha gente utiliza cascos que no son reglamentarios y es bueno para proteger la vida Mi nombre es Alejandra Ríos y me parecen muy chivas estas actividades porque nos dan la oportunidad a los motociclistas de aceptar las actividades del partido de Medellín Mi nombre es Lucas, me parece excelente, esto ya lo han hecho varias veces y así fomentan la protección de los que manejamos las motos y de los parrilleros Y aún así también fomentan que como tenemos que cumplir con una reunión para entregarnos un manual de manejo y todo Perfecto para que la gente pueda cumplir con las normas Mi nombre es José Ignacio Escobar Trujillo, me parece muy fabuloso esto que hace la Secretaría de Taxi y Transporte Porque es un bien para todos los que manejan motos, que aprendan a manejar motos como se debe manejar muy prudentemente Bueno, mi nombre es Mónica Franco y me pareció excelente esta actividad porque esos cascos viejos uno se puede caer y se puede aportar bastante duro Entonces con esos cascos ya hay como más protección para nosotros, no, súper excelente y los cascos están súper lindos, súper buenos Mi nombre es Julián Ruiz, me encanta porque mira, el casco que están brindando es de mejor seguridad al casco que yo tenía Este casco, mira que más práctico es, protege más, sí Y el mío estaba destapado, con más riesgo de tener un accidente de rosa Mi nombre es Juan Felipe Saldarriaga, me parece excelente porque nos colaboran para tener un casco mejor Los que no tenemos posibilidades de otro Mi nombre es Cristian Botero y estos proyectos para promover la buena conducción me parecen excelentes Porque promueven que haya menos accidentes, con los cascos que se protegen mucho la vida de los motociclistas Mi nombre es Paula Mejía, comunicadora del proyecto de educación y seguridad vial Y pues bueno, está culminando ya este día de trabajo con muy buenos resultados Los motociclistas han sido muy receptivos con el intercambio de cascos Y además porque hemos cumplido con una función desde el proyecto de educación vial Que es educar, no es solamente entregarles el casco y hacerles el cambio Sino concientizarlos de la importancia de tener buenas conductas en la vida